¿Extrañas a vos, Eli? ¡Qué buena pregunta! Creo que me extraña más él a mí. ¡Él a ti! ¡Muy buena! ¡Muy buena respuesta, Elías! ¡Muy buena! Oye, Elías, gracias por platicar con nosotros, que sea una gran temporada y ojalá que se cumplan los objetivos para ti y para Cruz Azul. Por lo pronto, te digo que la gente está reaccionando de una manera espectacular en las tribunas del Estadio Azteca y me parece que el sábado va a haber una gran entrada para ver Cruz Azul contra León. Elías Hernández, fuerte abrazo y estamos en contacto. Hombre, muchísimas gracias, señores. Un saludo para todos ahí. Muchas gracias.